No me hagas mucho ruido que ahí acabo de agarrar uno. ¿Sabes? Ahorita van a agarrar la rama y ya estás agarrado. Pero ya viste que como está muy grande, ya que están chiquitos y se pueden voltear. Ustedes van a meter, Hugo. Pero si quieren zapado, o sea, ya hubo... ¡Garra! ¡Se cae a la rama! ¡Prende a la luz! ¡No ponen a la luz! ¡Con el apagón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más! ¡Ya están de un buen rato! ¡Es que hace falso contacto! ¡Ya están de un buen rato! ¡Ya están de un buen rato! ¡Y aquí se hacen! ¡Y aquí se echan! ¡Ya están de un buen rato! ¡Ya tienes frío tú! ¡No! ¡Tengo calor de mi familia cuando lo ven! ¡Una puta! ¡Los ven que pitan su... ¡Ahora yo voy a tirar uno! ¡Yo te lo me daña! ¡Untra la caña! ¡Ahora no te lo me daña! ¡Ven! ¡Vente! 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 ¡Pasarlande! 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 ¡Si! ¡Pero lobo! ¡Pasarlande! ¡Ven! ¡Como es! ¡Si! ¡Corre! ¡Corre! ¡Si! ¡Ven! ¡Pero no es si lo cobernan! ¡Corre papi! ¡Corre! ¿Eh? Macero comiendo así dice. ¡Burrito! ¡Niqui! ¡Burrito! ¡Burrito! Te vamos a quedarnos calladitos para ver si acá. Si, ya calladitos. ¿Por qué no es tan sucio? ¡Déjame! 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 ¡Burrito! ¡Déjame! ¡Plusa! ¡U Bring! ¡Estoy! ¡ musica Agarra el pato Sí, porque eres tan sucia Pero si no tiene lombriz Qué puta madre va a comer Jálale, jálale Jálale, jálale Jálale Mira, a dónde andan, veros, los bichos No la vaya sacando para que le ponga eso No, 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 sí, salióines por la mano Allá está el avión Ya no, compadre No puede ser un caro, no De la agüe, de la agüe Gana Tomando video Que fuerco eres Mira donde están brincando Aquí en la esquina Para estar con otro suéter Ajá Ajá Ay yo te iba a engarrar ¿Quién es del Miami? Sí ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Pero quita la mano de ahí! ¡Ya pues! ¡Ahí está Dios! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Hola Dani! ¡Déjale apretar el botón! ¡Ya ya! ¡Por eso! ¡Hola Dani! ¿Te quieres dar la vuelta Dani? ¿Te quieres subir con Clara? ¿Sí? ¡Y ahora! Espérate güey ¡Tu mano tiene la vuelta! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Y ahora! ¿Cómo está tu cam flame? ¡Qué muestra camama! ¡Jejeje! Última hat – standardized Tiene la hombreita en la panza Oye ¡Ay! ¡Y ahora! ¿Qué muestra pinza? ¿De que muestra pinza pesado